Bueno, vamos a seguir con las terminaciones gramaticales y y y vamos a escribir otra vez la oración y y y y y y ahora se le agrega la terminación y pan y cúmica primero recuerda, ¿no? quí quí su sa habitación cuarto pan y pan y era habitación o sea, esto acá pan esto es una consonante ¿verdad? aquí tenemos una consonante y además pan y es el sujeto de la oración cúmica y como esta termina en consonante acá se le agrega y pan y ¿ok? esto igual no lo van a aprender muy rápido pero bueno con el tiempo lo van a ir sacando es medio complicado aprender la gramática coreana pero bueno con el tiempo se aprende igual más adelante lo van a incorporar ahora vamos a escribir otra oración para ver el ga weja 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 ga weja ga is nida is nida weja ga is nida porque termina en ga esta palabra que quiere decir si ya weja quiere decir si ya weja quiere decir si ya weja quiere decir si ya bueno entonces porque termina termina la terminación es ga y no i porque acá termina en una vocal el sustantivo termina en una vocal cuando el sustantivo termina termina va ga va ga va ga cuando el sustantivo termina en consonante va i ok vocal termina vocal ga sustantivo sustantivo cuando el sustantivo weja termina en vocal termina en vocal termina en ga cuando el sustantivo termina en consonante termina en i ok voy a sacar una foto así después hago eh eeeh 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 en la página nuestra de Aprende Coreano desde Corea. Ahora vamos a seguir con ejemplos. Ejemplos. Tengo que terminar porque ahora viene mi esposo y tengo que cocinar la cena. Ejemplos, por ejemplo, Simbali Kumika. Simbali Kumika. Contestamos, por ejemplo, No. Simbali Kumika. 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 Esto es chacta, es chico. Chacta, es chico. Entonces, como ven, es otro ejemplo de oración con sumnida. Dice, ¿el zapato es grande? No, el zapato es chico. Dice, ¿el zapato es grande? No, en forma formal. Dice, ¿el zapato es chico? Ahora vamos a usar el verbo opta. Voy a hacerlo más abajo. Podemos seguir más abajo. Y vamos a escribir. Televisión y ismica. Televisión y ismica. Televisión y ismica. Televisión y ismica. Tiene televisión. Televisión y es televisión. Ismica y es tiene. Televisión y ismica. Televisión y es olabilir. Televisión y esלק. Televisión y es viewpoint. Entonces, ¿qué dice ahí? Aquí tenemos el verbo opta. Opta, opta, no tener, es no tener, opta, no tiene. Bueno, estos son ejemplos, ¿ok? Ahora, estos ejemplos mejor que los estudien, los guarden para ir aprendiendo, porque esto lo van a aprender igual cuando vengan a Corea y vayan a aprender, van a aprender estas mismas cosas. Así que es mejor que ya vayan aprendiendo, porque todo esto les va a servir en un futuro para cuando vengan a Corea. Y los libros de coreano, por lo general, más o menos enseñan todas las mismas cosas. Así que está bueno que vayan ya familiarizándose con estos términos y estas palabras. Vamos a seguir con las terminaciones y, y, gá. Y, y, gá. Vamos a seguir con las terminaciones y, y, gá. Vamos a poner un ejemplo del libro, ¿ven? Yo estoy aprendiendo del libro, yo me hago mis apuntes para después les estudio, para yo enseñarles a ustedes. O sea, yo esto ya lo he estudiado, pero bueno, uno siempre tiene que repasar para enseñarles a ustedes. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a usar el ejemplo del libro que usa a una persona que se llama Chung-soo, que es un nombre coreano. Chung-soo, Chung-soo-nun, cuando termina así el nombre, se le pone la terminación nun, Chung-soo-nun, es un nombre. Ki-ga, ki es altura, la altura de la persona. Ki-ga, la terminación, ga, kum-mi-ka, ah, kum-ni-da, kum-ni-da, kum-ni-da. Entonces, ¿qué dice ahí? Chung-soo-nun, ki-ga, kum-ni-da. Tenemos la terminación ga, ¿por qué? Porque acá termina en vocal Vocal termina en ga Esto es un ejemplo, ¿ok? Chun-su, nun, kiga, comida Chun-su es alto Chun-su es alto Kiga, comida, quiere decir que es alto Chun-su es alto Ahora vamos a poner otro nombre En este caso, una chica que se llama Shimin 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 Shimini Shimininon Shimininon Ki Que ki es altura, ya les dije Ki ga Vocal, otra vez Chak-su-mi-da 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 Es de altura baja Shiminin es baja ¿Ok? Voy a Sacarle una fotito a esto Así después se los copio Vamos a ir con otro ejemplo Yude Hyude Chon-hua-ga Is-mi-ka Hyude Chon-hua-ga Is-mi-ka Esto es una pregunta. Por eso termina en ni ka. Hyu de chon hua ga isu ni ka. Hyu de chon hua quiere decir teléfono. Y como ven termina en ga. ¿Por qué esto es vocal? Por eso termina en ga. Hyu de chon hua ga isu ni ka. ¿Tiene teléfono? Ne. Contesta. Ne es si. Hyu de chon hua ga isu ni da. Hyu de. Chon. 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 Ga. Isu ni da. Tengo teléfono. Isu ni da. Entonces acá dice. Hyu de chon hua ga isu ni ka. Ne. Hyu de chon hua ga isu ni da. Entonces acá otra vez vocal y ga. Termina en ga. ¿Ok? Ustedes anótense en todo. Y después repasan. ¿Ok? Ahora vamos a otra pregunta. Hyu de chon hua ga isu ni ka. Es grande el teléfono. Hyu de. Chon hua ga. Kumika. Es grande el teléfono. Hyu de chon hua ga kumika. Anio. Hyu de chon hua ga. Hyu de chon hua ga. Es pequeño. Es chico. Bueno. Esperen que voy a acomodar algo en rojo. Para que mejor. Isu ni da. Vamos a poner esta parte en rojo. Se me duerme la mano. Ka. Isu ni da. Y acá. La terminación. La terminación. Ga chak su mi da. En rojo también. Así les queda más claro. Anio. Hyu de chon hua ga. Chak su mi da. Chak su mi da. Chak su mi da. Quedó mal borrado. Chak su mi da. Voy a sacar una fotito. Ahí está. Bueno. Espero que les haya quedado claro hasta acá. Después vamos a hacer unos ejercicios. Hasta acá quedamos y tengo acá, miren, para después unos ejercicios. Y bueno, pero por el momento vamos a quedar ahí porque queda muy grande la clase. Bueno, espero que vayan aprendiendo un poco. Y bueno, seguimos en un ratito. Hasta luego. Chak su mi da.